Madre, estamos aquí en la lavandería porque la María ha venido a lavar un peluche ¡Ay, qué limpio, tío! ¡Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá! ¡Ay, mi mamá, mi mamá! ¡Ay, mi mamá, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! No, 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 no.